Shalom Rastafari y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Vamos a titular esta presentación One Love, un amor, un corazón, como nos los ha expresado la luz de la Trinidad Brehan Selassie, Bob Marley, a través de su música. Primeramente vamos a aclarar esto acerca de la tierra de promesa. Diríjanse al libro de Génesis capítulo 15 verso 18. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abram diciendo, a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Vemos aquí Jehová hace un pacto con Abram diciéndole que a su simiente dará esta tierra. ¿Cuál tierra? La tierra que le da es desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Que se sepa que el río de Egipto es el río Nilo. La tierra esta de promesa es desde el río de Nilo, desde el río Nilo hasta el río grande, el río Eufrates. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Esto significa que no hay ninguna contradicción en el hecho que Jehová nuestro Dios transfirió la fuerza, el arca del pacto, el reino. Jehová lo movió de Jerusalén hacia el sur, hacia las altas montañas de África, hacia el cuerno de África, hacia las tierras de Etiopía. Y no hay ninguna contradicción en este movimiento, en esta transferencia de poder. Vemos que Jerusalén olvidó el pacto, quebró el pacto. ¿Por cuál razón? Está en toda su autoridad Jehová nuestro Dios, remover su estancia de ese lugar. Y está en toda su autoridad mover o transferir su reino, el arca del pacto, su fuerza, a cualquier lugar dentro de los límites establecidos por el pacto. Y vemos que Etiopía se encuentra dentro de estos límites, estableciendo el hecho que ese movimiento está dentro de la legalidad de la ley de Moisés, del Viejo Testamento, testificando a esta transferencia de poder, justamente este movimiento hecho en justicia, respaldado en la legalidad del pacto. Etiopía, recibiendo el pacto y permaneciéndose fiel a él, más o menos hasta el año 1974. Pero esa es otra historia. Principalmente queríamos establecer este hecho, que no hay ninguna contradicción en que el reino fue transferido de Jerusalén, quien había olvidado el pacto, por cuál razón es autorizado el movimiento y la habitación de Jehová nuestro Dios, que encuentre un nuevo lugar donde estar, donde habitar. Y ese lugar Jehová nuestro Dios escogió como Etiopía. Y vemos que está dentro de los límites de la tierra de promesa, según el pacto con Abraham. Entonces no hay ningún error en recibir la verdad de que la dinastía davídica, o el reino davídico, se estableció en Etiopía a través de su hijo Salomón, y la unión con la reina reconocida como Sheba, la reina Maqueda de Etiopía. Ahora vamos a dirigirnos al libro del profeta Sofonías, capítulo 3, verso 10. Veamos la conexión. De esa parte de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, la hija de mis esparcidos, me traerán ofrenda. Esto debe de decir algo por el sentido de más allá de los ríos de Etiopía. Mis suplicantes, la hija de mis esparcidos, me traerán ofrenda. ¿Por qué más allá de los ríos de Etiopía? Pues porque si sus suplicantes, la hija de sus esparcidos, si es que están esparcidos, es lógico pensar que no están dentro de los límites cuales establecen esa tierra de promesa. Entonces, es lógico llegar a la conclusión que se tiene que estar refiriendo a estos lugares más allá de los ríos de Etiopía. De ahí, sus suplicantes, la hija de sus esparcidos, traerán ofrenda. Nos vamos a dirigir al libro Primer Crónicas, capítulo 12, verso 38. Vamos a comunicar unos cuantos versos acerca del tema, buen love, un corazón, un amor. No nos vamos a ir en detalle acerca de lo que leemos, pero para todo el llamado Rastafari, nosotros, quien exaltamos a su majestad imperial, Edamao Ejálsela, así como nuestro señor de los ejércitos, siendo nosotros hombres y mujeres de guerra, dispuestos para guerrear en su causa. Podemos ver las conexiones personales por dentro. Así es que, seguramente somos rápidos para reconocer la aplicanza y la relación de los versos que vamos a compartir. Así es que, así dice el verso 38, capítulo 12, Primer Crónicas. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebron para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Nos vamos a dirigir al libro del profeta Jeremías, capítulo 32, verso 39, dice Y daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que hayan bien ellos y sus hijos después de ellos. Vemos aquí el, que continuamos en este tema de un corazón, un amor, one love. Ahora nos vamos a dirigir a lo que es el libro del profeta Ezequiel. Es el capítulo 11, verso 19, un segundo. Dice Y daréles, y darles he un corazón y un espíritu nuevo daré en sus entrañas y quitaré el corazón de piedra de su carne y daréles corazón de carne. De hecho, estos versos que estamos compartiendo o comunicando están dentro de un contexto que se relaciona a la segunda venida y al reestablecimiento de Israel. Que es, de hecho, es establecido después del pacto davídico siendo manifestado. Y lo estamos viendo nosotros quienes participamos en esta profecía, cumpliéndose cada día un poco más. Continuamos con Vamos a dirigirnos de nuevo al libro del profeta Zofonias, capítulo 3, verso 9. Dice Por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de un consentimiento les sirvan. Un amor, una conciencia, una mente. Uno en Jehová somos. Jehová nuestro Dios, uno es. Y continúa diciendo De esa parte de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, la hija de mis esparcidos, me traerán ofrenda. A través de estos, de este labio limpio que nos entrega Jehová nuestro Dios, es a través de lo cual podemos traer la ofrenda que es aceptable a él. El canto, nosotros, llamados Rastafari, claro, somos familiarizados con este canto en cual cantamos a su triunfo. A él quien es, él quien es Dios, ya Rastafari, exaltándolo como debe ser, sin vergüenza. Declarando la redención que nos ha entregado, cantando a él gracias y alabanzas de muchas diferentes y distintas formas. Rastafari, este es el labio limpio que nos entrega una mente, una conciencia, un consentimiento, un corazón, un amor, one love. Para finalizar, vamos a dirigirnos a la epístola de apóstol San Pablo, a los romanos, capítulo 10, verso 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud.